Tengo que decir que hay un sentimiento en el Bierzo, en este caso, claro, en cuanto a que leoneses y bercianos no tenemos por qué llevarnos mal. Es decir, hay muchos problemas que tenemos en común, pero sí que quiero resaltar, y lo quiero decir hoy aquí, además en León, que sentimos un cierto abandono por parte de León. Es decir, sentimos como que ha ocurrido una falta de empatía, una falta incluso de solidaridad de León para con el Bierzo. Y esto es algo que ha calado en la sociedad berciana, lo tengo que decir aquí, porque nadie puede entender cómo León ha permitido que llegue el AVE y no comunicar dos ciudades como León y Ponferrada, no comunicar dos áreas industriales, dos áreas económicas bien diferenciadas como León y Ponferrada. Esto no ocurre en ningún sitio. O sea, pueden coger cualquier tipo de provincia con dos ciudades importantes que pasen de más de 50.000 habitantes y esto no ocurre, aquí ha ocurrido. Pero igual que ha ocurrido aquí, también vemos como otro tipo de comunicaciones no se reivindican con la misma fuerza. Para nosotros es muy importante la autovía de Ponferrada Orense, pero también lo es importante para todos estos territorios que aludió anteriormente mi compañero, porque se expande el nivel comercial a lo que suele ser sobre todo la rentabilidad hoy en día. Si no tienes comunicaciones, no tienes tus productos de manera rentable. Y es muy importante para nosotros eso, igual que la conexión con Asturias. Es que a ningún berciano le sale rentable coger una autopista para venir a León y subir hacia Oviedo y esa autovía minera que quedó en Toreno ha quedado ahí en el olvido. De igual manera nos acaban de volar literalmente una térmica en páramo y va a ocurrir lo mismo en breve con Compostilla. Y no vemos esa solidaridad desde León. No lo vemos, no la vemos, no la percibimos y desde luego es algo que nosotros hoy aquí también queremos decir bien alto y bien claro. Es totalmente improcedente, y con esto ya voy concluyendo, que un coruñés coja un tren de alta velocidad y llegue antes que un berciano a Madrid. Esto se ha permitido también desde aquí. También se ha permitido desde aquí. Los políticos que están en las distintas administraciones también de aquí lo han permitido. Y desgraciadamente cuando llegan las elecciones, bien sean municipales, bien generales, nos acordamos en el Senado de hacer preguntas, nos acordamos en el Senado de decir muchas cosas. Pero cuando tenemos la opción de gobierno, y me da igual que sea de uno o de otros signos, nos hemos olvidado. Y hoy aquí también lo queremos decir bien alto y bien claro. Y este es un sentir, y ya concluyo, independientemente de lo que voten los bercianos en cada una de las distintas elecciones, que es palpable en el Bierzo. ¡Suscríbete al canal!